All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Y desde el principio siempre estuve con ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa ti ya no hay Voy repartir mi corazón, ay mi corazón Pero mi amor no tiene problema, no, no, que ahora va a sobrar, entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no, ahora puedo regalar ¿De aquí? ¿De aquí? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chao, chao Yo no sé hablar muy bien en portugués Pero quiero aprender Pretty boy baby, daddy boy baby, Maluma baby Te espero mi amor, solo un pedacito Maluma baby Yeah, yeah, yeah Perdona que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Despiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Baby, hey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Pero no Yeah, pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Ey, ey Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero ya va un par de cerveza Y me acordé de como tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando Chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Ey, yo mismo me río de mí ¿Por qué? Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Eh, pero te soñé despierto Ey, hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Sin sentimiento, el corazón desierto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Y yo que tengo ganas, tú me has visto antes Esto es sencillo, yo quiero darte conmigo Sé que estás bella de acá, no sé si tú aguantes Que te hagas río, que te quedes conmigo Yo que tengo ganas, tú me has visto antes Esto es sencillo, yo quiero darte conmigo Sé que estás bella de acá, no sé si tú aguantes Que te hagas río, que te quedes conmigo Tito pera del jean, ella sabe que es una pasión que la Toda la día en el jean, ese booty cada vez más bego Ese booty cada vez más bego Yo que tengo ganas, tú me has visto antes Esto es sencillo, yo quiero darte conmigo Sé que estás bella de acá, no sé si tú aguantes No sé si tú aguantes más bella de acá, no sé si tú aguantes más bella de acá, no sé si tú aguantes más bella de acá Yo cometo el acto bella, estoy de chimba Tú me chinga, hágale pues, trépate como chiringa Y si te pasas, tú pa' casa Y te lo doy, te lo doy, no te me rindas Me gusta el club de del jean, yo quinto que yo quumu a de acá, no sé si tú aguantes más bella, no sé si tú aguantes más bella doña y hueanzas Pero me gusta el club de del reino conmigo y jugando Me gusta el club de del jean, yo quinto que nada Tienes pella, nublado y jugando un caído en el campamento Sounds like we'll be one of those Sumbi de victoria y de resachi me lo saco De ese moño lo destapo, pa' que sueles tu machaco Te voy a partir como el intro de los capos Reggaetón de carola, super nota en la consola Siempre volando pa' aquí, tomé que whisky con la rola Con ella está 200, se moja sola Cuando abre las piernas se ve la supernova Y tú desde hace tiempo esto no es por moda Fuck the police, OG, que se boda Ella no es boba, estudia mientras enrola Yo no la amo, pero el culo me enamora Si sí que voy a meterte, eh, la noche vaya tenso Sin ganarte a ti, comerte, eh, sin ganarte ni un beso Mojarte ahí, meterte, eh, la noche vaya tenso Sin ganarte a ti, comerte, eh, sin ganarte ni un beso Mojarte ahí, oh, que te lo invito a dar Esta belleza del perreo no es ningún cuento de hada Si quieres entonces pon la cara mala Para entrar con el cuerpo en la celda Ten rica que te besen, no Me gusta tu piquete, te aplaude por tú Ay, no importa que ella se aguilló Me gusta en chiquitita, en chiquitiana, guá Mírate, señora Deje de llamar que pa' su hija no hay hora Si va de carrilar, se la voy a parquear No me pide el petrán, la cual deja el guquear Yo tiny Má perreo Má perreo No me pide el petrán, la cual deja el guquear No me pide el petrán, la cual deja el guquear